Ya me acordé, el 9 de agosto de 1992 fue el plebiscito en el patio del convento de Acatzingo, el 9 de agosto de 1992. Así nací democráticamente candidato a presidente municipal. ¿Quién fue mi padrino? Cuando nací políticamente, ¿quién fue mi padrino? El pueblo. Bueno, entonces, si tuviera padrinos, hubiera sido diputado, no hubiera terminado de ser diputado, yo hubiera sido diputado federal y senador, o hubiera sido cinco veces diputado plurinominal. No, no es así. Así es que no hay nadie atrás de mí que no sea en mis convicciones. Soy una persona condenada, por eso renuncié a mí, porque se alió el PRI con el PAN. Pero los que son PRIistas, ahí están, en el PRI, tienen su derecho. Me está respondiendo, me está respondiendo, la última, la última y me está respondiendo. La opinión de los diputados merece mi respeto. Hace un rato comentábamos que el derecho, el...